El escenario del teatro con The Duke se ha convertido durante un mes en la isla del tesoro. La joven compañía ha montado una versión innovadora de la novela de Stevenson, que sigue siendo una historia de piratas sobre la codicia humana, pero con nuevos personajes femeninos. Primera novedad, el intrépido Jean Hawkins, que ha saltado varias veces del libro al cine, es ahora una chica que también quiere aventuras. Es casi ridículo el plantearse por qué ser una chica, es que podría ser perfectamente, porque cuando la lees, yo la leo y yo soy una mujer, y yo me siento identificada con Jean. Un cambio obra de la dramaturga británica Bryony Lavery, cuando le preguntamos por qué una chica, simplemente contestó, ¿y por qué no? Ella es muy valiente, y fuerte, es muy buena. Más allá de la historia de piratas, la obra es un viaje desde la infancia hasta la edad adulta, con todo lo que eso significa. Entender que la amistad real no es la amistad aparente, entender y saber sobrellevar la traición. ¿Entendido el hockey? Sí, capital. La Isla del Tesoro es el octavo montaje de la joven compañía, un proyecto teatral y educativo que nació hace cinco años. En él participan 30 jóvenes de entre 18 y 26 años que actúan, se ocupan de la escenografía, del vestuario, de la producción. Las sesiones matinales para institutos y colegios ya han agotado las entradas, pero hasta el 25 de febrero hay funciones por las tardes que acercan este clásico del siglo XIX al público de ahora. La Cabeza de las Nubes La Cabeza de las Nubes